¡Hola chicos! En este video vamos a abrir estos 3 juguetes sorpresa de Little Desped Shops. Primero tenemos aquí una lata de Little Desped Shops que me encantó y se llaman Hungry Pets que son LPS disfrazados de comida y vienen con muchos accesorios así que ya quiero abrirlo con ustedes. También tengo acá esta lata que es un poco más grande, no sé que tenga diferencia pero vienen 10 para coleccionar y espero que no me salgan repetidas la verdad. Pero aquí está, está súper bonito, me encantó. Este que me parece súper adorable, es como un perrito Poodle o algo así y pues también es de la nueva colección o la verdad no sé pero son de los... Ya no pude esperar más así que ¡vamos a abrirlos! Pero antes quiero que aprecien esta caja donde venían estos, que están súper adorables. Miren, acá vienen todos los que nos pueden tocar. Están una fresita, unas papas y están súper... Acá hay más. Hay un plátano, una piña, una dona, quiero que me toque la dona, una hamburguesa y una pizza. Empecemos abriendo este perrito. Miren, es azul, no se ve mucho en la cámara pero es azul pastel y es como un perrito Poodle y me encantó. Está súper adorable. Y el siguiente será... Esta latita... ¡Esta latita! Me encantan los empaques, son muy creativos. Ok, vamos a abrirlo como una lata. Espero no romperla. Ok, una, dos, tres. Lo puse de otro ángulo para que lo vean bien. Ok, creo que ya sé cuál te tocó, pero no estoy segura. Vamos a sacarla. Ok, vienen dos bolsitas. Y atrás está la checklist. Ok, vamos a sacarla. Estos son las opciones a las cuales nos puede tocar. Ok, vamos a abrirlo. Espero que no se necesiten... Oh, ya se abrió. ¡Miren! La pizza. Nos tocó el Puck y la pizza. No sé si sea un Puck, pero a mí se me parece un Puck. Miren, aquí está. Y vamos a abrir el access to. ¡Miren! Miren, viene un trozo de pizza y viene la caja de pizza. Lo cual se abre. ¡Uf! ¿Cómo se abre esto? ¡Ayuda! Ok, ya la abrí. Y metemos la pizza. La cerramos. Y luego se lo pone aquí, atrás de las orejas. Supongo, ¿no? ¡Sí, miren! ¡Ay, qué bonito! Y es un perro repartidor de pizza. Ok, chicos. Espero que no se repita el perro. Y vamos con la otra lata. Hasta la última lata. Y espero que nos toque el perrito que tiene como helado. La verdad, me encanta el helado. Y espero que nos toque. Así que, vamos a abrirla. Ok, esto se abre de aquí. Y de acá agarras. De acá la jalas. Y ya se abrió. No sé cuántos accesorios vendrán, pero vamos a abrir. ¡Oh, es muy difícil de sacar! ¡Oh, me gachi! ¡Oh, me gachi! Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Ok, vienen igual que la otra. Vienen dos bolsas. Y acá... ...viene la lista. ¡Oh, nos tocó un gatito! Ok, vamos a abrirla. ¡Wow, wow, wow! ¡Miren! ¡Qué hermoso! Es como un juguito de manzana. Y ahí viene el gatito. ¿Saben? Yo nunca había visto estos gatos. Son diferentes a los nuevos. Y, la verdad, me encantó. Ahora el accesorio. ¡Wow, wow, wow! Miren esta diadema de frutas. Y se la vamos a poner. Supongo que es de esta manera. ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Ay! ¡No, se cayó! A ver, ponte y no te caigas, por favor. Por favor, hazme el favor. ¡Muy bien! ¡Miren esto! Está súper hermoso. Un gatito de frutas. Me encantó. ¡Wow! Oh, y no hay que olvidarnos su juguito. Me imagino que es así. Me encantó. Y si quieren más videos de abriendo juguetes sorpresa, pónganlo en los comentarios y qué otros videos quieren que graben. Y bueno, chicos, espero que les haya encantado el video. Estos fueron todas las sorpresas que nos hemos sacado hoy. Los quiero mucho y espero verlos pronto. ¡Bye! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.